Continuamos en escena CB24 y como les mencioné anteriormente en este bloque nos movemos al mundo de la música porque el 7 y 14 de junio llega a Costa Rica Vibrato Live, una iniciativa de Luciérnaga Producciones y La Colmena Arte en Comunidad en donde nos presentarán dos conciertos, uno de teatro musical y otro de pop rock el 7 y 14 de junio respectivamente. Hola, soy Rex, Pisa, Javi, Georgia, me llamo Esteban, Nicole, soy Manu, Chino, Lucy. Somos la compañía de La Colmena. Estamos aquí porque amamos el teatro musical. Contamos historias. Creamos magia. Porque nos encanta bailar. Amamos cantar. Creemos en nuestros sueños. Que el arte es importante para nuestra cultura y nuestra sociedad. Amamos el teatro musical. Somos Arte en Comunidad. Somos Arte en Comunidad. Somos Arte en Comunidad. Arte en Comunidad. Y para conversar sobre esta iniciativa musical, me encuentro aquí en estudio con Brian Vargas, artista y profesor de La Colmena Arte en Comunidad. Bienvenido, Brian, a Escena CB24. Muchas gracias, un gran placer estar aquí. Acabamos de ver un video increíble en donde sin duda nos presentan que se vienen dos conciertos chivísimas para Costa Rica, en donde uno van a poder disfrutar del teatro musical y en el otro el pop rock, pero con el mismo elenco, una iniciativa de Luciérnagas Producciones y La Colmena Arte en Comunidad. Claro que sí. Sí, esos conciertos se consisten en el de teatro musical el 7 de junio y el de pop rock el 14 de junio. Yo he trabajado bastante con Miguel Mejía dentro de La Colmena para poder montar este concierto para todos ustedes. Hablemos un poquito de La Colmena y de Luciérnagas Producciones. Estas iniciativas que están creando para crecer el teatro musical en Costa Rica y hacerle un mejor norte. Entonces crean este tipo de iniciativas que sin duda alguna fortalezan muchísimo, muchísimo el teatro musical. Y coméntanos qué es La Colmena. Claro, La Colmena Arte en Comunidad es una escuela que fue encontrada por Luciérnagas Producciones, que fue una iniciativa, las dos de Silvia Baltobano, para nosotros poder encontrar artistas y personas interesadas que quieren no solo ser bailarines, o no solo quieren ser cantantes, o no solo quieren ser actores, que puedan traer esas tres disciplinas juntas para poder montar musicales y espectáculos como Chicago, que se hizo recientemente, West Side Story, que se hizo en el 2015, y también hay conciertos que vamos a hacer como este, los de Vibrato Live. El Vibrato Live viene con un concepto, dos conciertos, uno teatro musical y el otro pop rock. Nos encantaría que nos hables acerca de la puesta en escena de estos dos conciertos. La gente que va a poder presenciar cuando vaya a Vibrato Live en teatro musical, en ese concierto de teatro musical. ¿Este elenco qué le va a poder dar a esta audiencia? Claro, este elenco le va a dar mucha diversión, muchas risas, cantantes espectaculares, intérpretes espectaculares. Vamos a presentar canciones de musicales muy famosos como El Fantasma de la Ópera, al igual que otros musicales que no son tan conocidos aquí en Costa Rica como Bye Bye Birdie. La razón por qué estamos haciendo este concierto no es solo para entretener, pero también para educar y demostrarle a Costa Rica que aquí sí está el talento, las ganas, y todo el amor hacia este arte súper especial. Y con respecto a Vibrato Live, el concepto pop rock, ¿cuáles temas vamos a poder escuchar? ¿Cuáles canciones van a sonar en este concierto? En el de pop rock van a escuchar canciones de Tiziano Ferro, van a escuchar canciones de hasta Shakira, van a escuchar canciones hasta de Calle 13, o sea, hay una variedad súper, súper, súper grande de todas las canciones de pop rock que vamos a enseñar en este concierto. Me imagino que sin duda alguna esta producción de estos dos conciertos han sido de trabajo duro, de fuerte motivación, también de fuerte trabajo, esfuerzo, entonces nos encantaría también que nos comentes acerca de este detrás de cámara que has estado y toda la preparación que han llevado todos sus artistas para podernos presentar estos increíbles conciertos. Claro, más que todo, lo que estamos presentando son nuestros alumnos de La Colmena Arte en Comunidad, entonces hemos venido de meses, de meses de preparación para sus canciones individuales, también tenemos la compañía que se acaban de presentar de La Colmena, que hemos venido trabajando canciones grupales, al igual de duetos, tríos, y nosotros nos enfocamos más que todo lo que es en la parte de canto y la parte de interpretación y también a nivel actoral también. Entonces, va a ser un concierto bastante, bastante movido, bastante alegre, bastante emocionante y nosotros no podemos esperar hasta que todos ustedes se lo puedan compartir con nosotros. Para todas aquellas personas que quieren asistir a Viverato Live, es un concierto para todo público, pueden asistir niños, cuánto cuestan las entradas, coméntanos acerca de esos datos generales para todas aquellas personas que quieran asistir a estos dos conciertos. Claro, los dos conciertos son para todo el público, ya sean para niños, también las entradas, las preventas, las puede conseguir en La Colmena, son 4 mil colones y el día de los conciertos se llega a Las Moiras, el lugar donde va a hacer los conciertos y ahí puede pagar los 5 mil colones para su entrada. Excelente, Brian, de verdad, muchísimas gracias, sin duda esos dos conciertos van a ser todo un éxito. Recientemente, Chicago, con parte de este elenco también que perteneció, fue todo un éxito, así que sin duda alguna, Luciérnaga Producciones y La Colmena Arte en Comunidad nos van a presentar dos conciertos increíbles con dos temáticas, teatro musical y pop rock. Claro que sí. Les deseamos muchísimos éxitos, así que conversábamos con Brian Vargas, artista y profesor de La Colmena Arte en Comunidad, quien nos comentaba sobre dos conciertos increíbles, uno de teatro musical y otro de pop rock que se llevarán a cabo el 7 y 14 de junio en Costa Rica. Vamos a nuestra última pausa comercial y ya regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!